No lo esperaba, no lo buscaba, solo sé que cedió Sus manos con pasión me tocaban y piel vibraba Toda me estremeció, yeah Te dejé llevar poco a poco y no lo pensé Y qué sorpresa me llevé Una noche loca que nunca olvidaré Me besó, sentí sus labios y alteró mi corazón